¡Suscríbete! hasta el día, es que no sé, porque igual también como me voy a ir de viaje me voy a ir de viaje como por el martes, ya les había dicho, va a estar chido el video entonces, pero si les peguen la broma, me da tanto, sígueme en mi instagram un buen amor que es más de youtuber y en mi twitter, aquí el MX, para que no te pierdas ninguna de mis aventuras que hago igual también sígueme, igual que me estás viendo, suscríbete para que no te pierdas ningún vlog de los míos y bueno, pues ahorita a ver que nos encontramos por acá estamos, ya son las 12.20 de la madrugada AM nos encontramos, y como pueden ver está todo solo está todo solo, y nos encontramos por acá, por aquí cuentan las historias están sacando aquí el agua dicen que por aquí también, por aquí también espantan por esta zona de acá yo no veo, bueno, porque espantan acá, dicen por ahí que pasa igual también hay llorona también por el canal y todo eso, pero vamos a ver que pasa por aquí dicen, bueno, se cuenta la leyenda que siempre en las lesiones de días muertos pasa la llorona, pero si ustedes no tengan miedo vamos a seguir aquí, yo gusto para su entretenimiento puro y ahí nos encontramos por acá, a lo mejor en unos cachitos no me veo pero aquí les he enseñado como estoy caminando aquí en la avenida está completamente solo todo, no hay nada, están cerradas y entonces yo luego paso para su, para su entretenimiento de ustedes un punto de vista cerrado de acá a este lado creo que es un departamento no se que sea como pueden ver ya esta noche ya no pasan, ahorita no pasan combis muy pocas hay que tener cuidado aquí porque ahora si pueden aquí cuestan aquí también igual carros y todo lo demás pero ya vuelto para su entretenimiento pues como te digo, pues suscríbete sí, 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 me está en mi Instagram o en mi Twitter en mi Twitter bueno, seguimos aquí grabando está todo, está todo solo como les digo ha sido aquí la vista de Halloween se pone chido voy a ir con mi compa vamos a hacer unos videos también padres, espérenlos y bueno, ahorita vamos a ir a otro punto y bueno, ahorita rezamos estoy aquí en otro punto para que para que no estoy mintiendo en la, donde estoy en la calle ahí está, bueno, una de la avenida que es la avenida Lourdes ya se la voy a mostrar para que no estoy mintiendo ahí está, la avenida Lourdes ahí está, para que vean que no estoy haciendo, bueno, diciendo mentiras ahí está buen envío, ahí está ahí está la cosa entonces, aquí estoy todavía de nuevo ya pasan, hay gente la mayoría de gente está acá en sus casas porque ya la verdad ya es noche son como las 12, 20 de la madrugada para allá queda la la R1 para allá para acá es de la Lourdes el otro lado para acá y pues ahorita a ver que nos encontramos entonces como les digo en igual para que me sigan en mis redes sociales es en mi en mi Instagram en mi Instagram Omar Mokinama de Youtube y en mi Twitter en Guilmx en mi Instagram pongo todo lo que voy a hacer del otro video básicamente por el estilo para que para cheque que es lo que voy a hacer al otro día y así todo eso entonces como pueden ver está todo cerrado ya está la patria de este lado a ver si no me se me dice que estoy haciendo ahorita de noche ahí está Puebla San Agustín ahí está lo de Montepío todas las calles y después están están trabajando con ahorita de los tacos están ahorita trabajando vamos a pasar para acá para que no digan que estoy ahorita grabando porque después estoy grabando que no sé que tanto como les digo ustedes no tengan miedo se dicen así se le dicen así que que en la calle asaltan y todo eso no ustedes no les crean eh más en cuando fui yo te pido sin decir la vibra pero cabrona ahí sí pero aquí no aquí es más o menos siente frío no hay no hay nada de gente eh está completamente vacío ya ya empiezan a pasar las combis como a las 5 de la mañana pero que se van al trabajo a la escuela todo eso es como pueden ver si está toda la cosa que está toda para allá de Ñalurres para acá y nada más les puedo decir igual no sé tú que vivas por aquí recomiendanos no quieres que vaya para que llegue colonia yo por aquí siempre paso bueno hago hago de todas las colonias me piden no sé ven y conozcan no sé no sé de tal tal colonia nada más díganme un parito de este lado está todo así entonces eh les recomiendo una colonia ustedes que que bueno que no sé o que pase aparte de su casa no sé pero que esté padre para hacerla para hacer el vlog y nada más digo que se viene el vlog vlog padres vlog chidos espérenlos como ya viene lo de Halloween día de amortes voy a hacer un vlog chido que se ponen aquí una fiesta una fiesta padre aquí espérenla y lo del viaje igual también va a estar chido pronto lo voy a hacer pero se vienen cosas padres entonces como les digo aquí aquí es la de Ñalurres de este lado para allá y como les digo eh igual tú que me has dicho suscríbete igual también eh igual siguenme en mis redes sociales aquí estarán o manu aquí en medio de Youtube en Twitter en Guilemx y bueno así está la cosa ahorita vamos a seguirle ahorita vamos a pasar al al sur eh sur 14 está por acá la primaria donde fui otra vez sur 14 calle sur 14 ahí está aquí ven que estoy mintiendo y ahí está la cosa como digo ya para acá ya no voy a pasar ya porque está todo oscuro ya es lo mismo toda esta avenida esta está todo oscuro no hay nada pero bueno ahorita regreso para decirle más cosas de aquí ahorita regreso ya siguiendo con las aventuras estamos viviendo todas estas calles están están solitas ya porque ya como les digo ya es la madrugada son las 12.20 am no más tarde a lo mejor vamos como les digo si están todas de todas las calles vacías no hay no hay absolutamente nada cuanto está vacío dice está la virgen de de Guadalupe ahí esta no sé que sea como vieron eh lo del saqueo si estuvo muy cabrón o que se acuerdan que hubo un saqueo aquí en la en la avenida Lourdes que fue saqueo que por lo del gobierno por la gasolina pues aquí fue y uno de los efectos de los comercios fue este no sé que sea si fue un montepío o no sé la verdad pero esta es la cosa y fue unos comercios así de todas las cosas y así como va y pues entonces eh así está entonces les digo que tengan mucha precaución si vienen acá no 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 vienen a la noche estoy luego para su tratamiento de ustedes que me siguen y y si ahí no no pasa nada simplemente nada más se siente se siente frío y nada más no pasa de eso están otras calles de acá pueden ver y no 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 pasa nada ya todos están ya cerrando sus puestos bueno ya todos algunos que viven cerca pues los cierran tarde los que no cierran temprano dependiendo y pues creo que ya con esto ya me bueno no te vean no entonces voy a seguir un poquito a ver que hay más para acá bueno me tengo que regresar un poquito rápido porque ahora si no traje mi la vestiguita si me viene caminando como dirían para para este es el mejor contenido eh como les digo así es esto todo que les haces por dentro eh como les digo eh por aquí estas que es de que te pegue bueno si si asaltan pero poco nada más o sea no crean que vamos a ver que estar viendo para acá y para allá porque aquí te salen como como ratas y nada más te apuntan con la pistola y van balas entonces como ven como todos los puestos de acá entonces se ponen aquí zapaterías así comida bueno comida así de la callejera gorditas y todo eso y aquí está ya algo de San Agustín bueno San Agustín abarca todo lo de San Agustín este lado y aquí ya es lo del mercadito aquí de se pone el tianguis aquí la verdad aquí se recomiendo que vengan aquí si es eh si si es piratería pero buena de la buena piratería eh por aquí se vende aquí playeras, tenis discos pero pero buena piratería la recomiendo aquí todo se pone aquí los los aquí los puestos de aquí eh bueno voy a hacer un poco para que vean que como es aquí de noche como pueden ver está todo cerrado ya está todo cerrado no hay completamente nada y así se ve así de noche aquí en el mercado eh son como doce y media de la de la madrugada entonces eh todo está cerrado pueden ver todos los comercios aquí se ponen de ropa eh diversas tiene así de igual de tenis escolares y todo lo demás nada más pensarle cómo está todo de madrugada aquí por si quieren venir no no lo hagan yo lo hago para su entretenimiento como como ya se los dije y como les digo igual cuéntame diciendo suscríbete si no te ponen ningún contenido igual siguen en mis redes sociales y Instagram Omar Moki en Youtube y Twitter en Guilmx en Twitter activa la campanita para que te diga cuando hago un tweet todo eso eh así está la cosa y esto le sigue más para acá al mercado para que puedan ver cómo está todo está aquí por aquí las calles solas a este lado y así está la cosa ya voy a ver porque ya un perro ya de este lado no se vaya a la terapia se va a despertar a los vecinos para que está acaban de entrar aquí de noche os recomiendo no más tengan mucho cuidado eh muy comunes yo los hago para su entretenimiento puro y así está la cosa vamos a estar de regreso para acá y pues ahorita rezo vamos a ir más para allá entonces aquí estamos ya salimos aquí del mercado está todo todo normal ha vuelto a hacer unos sonidos porque algunos viven dentro de los locales aquí como pueden ver esta es la luz descompuesta a este lado voy a voy a meterme a ver cómo se siente la la experiencia entonces como les digo eh aquí así se vive aquí todo aquí los de la avenida Lourdes como pueden ver así está todo aquí la luz aquí así como les digo es el efecto como digan paranormal entonces como les digo aquí si vienen aquí tengan mucho cuidado aquí en esta aquí en la avenida Lourdes por aquí es el mero mero de los rateros como te pito pero un poquito más bajito pero como les digo aquí tengan mucho solo porque ya todavía están allá cocinando todavía los tacos acá de este lado como les digo tengan mucho cuidado así vienen para acá entonces ahorita vamos a ver nada más unas para que nos queden de este lado ya terminamos ya porque ya es muy noche levanté que dormir pero esperen la broma va a estar padre y el viaje igual y bueno ahí está con este efecto paranormal y bueno ahorita ahorita rezo y bueno pues aquí estoy ahorita ahorita me pidió ayuda un señor aquí está igual borrachito que lo ayudé porque ya a veces estás al tope de de briago aparte creo que es borracho ahí está el señor de este lado pidiendo aquí la la bebida y pues ahorita ver qué pasa lo voy a ayudar a a llegar a su a su destino a su casa y bueno ahorita ver qué pasa con este señor que está aquí pidiendo la la para el chupio otra vez y bueno ahorita rezo hola hola aquí estoy con el que ayudé con el señor aquí que aquí que ayudé y aquí hice algo a la cámara no sé un saludo no sé ya lo vi ya lo vi que estaba ahí hasta la madre dice el viejo en San Agustín y bueno pues ahorita la compañera abujito que llegue a su a su casa y bueno pues ahorita voy a seguirle aquí está aquí otro cuate yo te pido por favor que me puedes acompañar para llegar allá a tu hogar de casa pues ahorita ahorita regreso si aquí hay cabrón no es bueno y bueno pues estoy aquí ayudando ahorita aquí al señor que llegue ahorita a su casa y pasarse maestro hacer esta buena onda es cabrón y tienes voluntad muy buena pues como les digo si así si hay una oportunidad alguien ayuden porque dios se los va a agradecer y pues bueno ahorita estamos para llegar ahorita para la vía San Agustín ahorita y pues a ver qué pasa ahorita con todo esto entonces ahorita a ver qué entonces si nada más me lo encontré porque estaba ahorita grabando ahí el efecto ahí que les iba a decir pero me lo encontré entonces pues lo tuve que ayudar porque bueno pues yo hago esto de buena fe entonces ahorita vamos a ver qué nos encontramos por acá como les digo ya son ya las 12.20 de la madrugada o ya más tarde a lo mejor la una no sé pero ahorita lo voy a ayudar al señor que llegue ahorita a su casa entonces como les digo igual suscríbete si no están suscritos a mi canal y igual también sígueme en mi Instagram Omar Muquimada youtuber y en mi twitter en Guilmx y pues ya casi nos despedimos un momento está para una rama aquí todo ya está ya todo cerrado bueno ya con esto ya me voy a despedir suscríbete y nos vemos para el siguiente vlog pues este vídeo estuvo estuve bueno se puede decir que estuvo épico un poco pero bueno como les digo si tienen voluntad de ayudar a alguien ayúdenlo y bueno yo este hijito lo ayude ahorita y en su casa y bueno suscríbete que usted me va a despedir si no el vídeo está muy largo nos vemos estuve aquí en la avenida Lourdes a las 12.20 a una de la mañana bueno nos vemos hasta la próxima y bye suscríbete